Intro Buenas gente, como están? Espero que estén muy pero muy bien Volvemos con un nuevo video en el canal Sé que estuve ausente por un tiempo por diversos motivos Pero ya estamos volviendo a la normalidad y tendrán más videos para recuperar el tiempo perdido Hoy tenemos lo prometido en el último video y es una nueva forma de jugar la 4-4-2-B Ya había una en el canal que era de pases pero en esta oportunidad será de juego por las bandas Antes de seguir con el video de hoy no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho También recordarles que el canal cuenta con Discord en donde voy a estar un poco más activo para responder a sus dudas Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy Bien, la alineación de esta nueva táctica del canal será la 4-4-2-B Una alineación ofensiva que guarda cierta estabilidad en el mediocampo y que puede usarse con muchas opciones de apoyos Esta 4-4-2-B va a ser distinta a la mostrada en el video de la copa ganadores que usamos bastante para ganar ese torneo Pero es una interesante variante en caso de que esa no les haya funcionado muy bien En lo que respecta a la alineación, es una alineación fácil para armar un once de posiciones específicas Con plus de nacionalidad es aún mejor así que ténganlo muy en cuenta Yo personalmente la he probado con nacionalidad inglesa sobre todo porque tiene buenos especialistas de trios de esquina Lo que abunda bastante en esta táctica No obstante, aún así la pueden usar sin importar el plus de nacionalidad Pero sí o sí asegúrense de tener buenos especialistas en las pelotas paradas Bien, dicho esto, vamos ahora sí con las avanzadas de esta nueva táctica del canal Como he dicho anteriormente, la táctica se jugará con el estilo de juego por las bandas En las tácticas en línea, de primera opción la usaremos con todos en su posición Como segunda opción, será el siempre confiable apoyo de medios a defensa Para aquellos que deseen atacar más a rivales muy débiles o incluso a CPU Sumen el apoyo de los medios al ataque En caso de ser parejos o inferiores, no es muy recomendable usar la táctica Pero si aún así quieren intentar, en líneas generales deben apoyar la ubicación del campo en la que su rival lo supere Seguramente el apoyo tendrá que ser descendente, es decir, delantero al medio y medios a la defensa Con respecto al marcaje y al fuera de juego, usaremos un marcaje zonal y no será uso del fuera de juego En cuanto a la agresividad, como digo siempre, esto depende del árbitro Pero en líneas generales deberán usar brusco para jueces verde, agresivo para jueces celeste y amarillo Y normal para jueces naranja y rojo Y yendo ahora sí a las avanzadas de la táctica Hay que decir que esta 4-4-2-B usará una presión muy muy alta de 90 Esta presión la usual usar mucho en las ligas de suscriptores cuando uso 4-3-3 y 4-4-2 Así que si alguna recuerda que le haya usado esta alineación, probablemente haya sido de este estilo Es una presión que busca marcar de entrada con una presión bastante fuerte como verán Y en la mayoría de los casos suele abrir el marcador del partido En cuanto al estilo, este será neutral con un número base de 56 En esta oportunidad no la he jugado en ofensivo porque me parece que se compacta mejor con una mentalidad más conservadora Y por último, la velocidad será de 55 en juego de posesión Aquí también se la puede usar con pases rápidos Seguramente dependa de cada caso particular Pero al menos en las pruebas dio mejores resultados el jugar con juego de posesión Bien, ¿qué deben saber de esta táctica? En línea general es que es una táctica ofensiva claramente que busca abrir el marcador primero En la mayoría de los casos ve mata mucho más que su rival Habrá lógicamente partidos donde tenga mejor o menor efectividad Pero casi siempre ronda los 3 goles por partido Es para usarla contra rivales débiles o parejos Siguiendo las aplicaciones que mencioné durante este video Muy importante tener buenos especialistas de corners Foden es uno que la verdad me encanta para ese puesto Kamavinga es otro que me ha vendido bastante Así que hay muchas opciones Es clave ese puesto porque realmente es la vía de ataque más fuerte que tiene la táctica Obviamente también marca en jugadas de partido Siendo los delanteros y los centrocampistas centrales quienes más aparecen en el marcador Los defensores generalmente no marcan ni asisten Pero siempre puntúan bien y eso influye muchísimo en el vendimiento general del equipo En líneas generales es una muy buena opción para jugar de local Y una muy buena variante a las 4-4-2-B ya vistas en el canal Bien gente hasta acá llegó el video de hoy Si les gustó no olviden darle like y de comentar que les pareció el video El siguiente video será de contra tácticas que hace tiempo que no he subido uno de ese estilo Y también ya habrá novedades sobre las primeras ligas de suscriptores del año En fin eso fue todo por hoy Un saludo, cuídense y buenos juegos ¡Gracias!